Vicente Fox regresa a la polémica al afirmar que en el dos mil seis sí cargó los dados en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pues eso que acaban de ver no es ningún secreto. Fox lo ha dicho en reiteradas ocasiones. ¿Cómo es que él tuvo injerencia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en el año del dos mil seis para hacerle un fraude electoral? Vicente Fox ahora súbitamente lo revela el licenciado diputado Gerardo Fernández Noroña y está haciendo reuniones en lo obscurito, reuniones secretas, reuniéndose con el PRIAN. Vicente Fox, ¿para qué? Para derrocar a Andrés Manuel López Obrador, es decir, un golpe de estado en contra del presidente. Vicente, lo están planeando y ayer yo les pasé, les subí un video sobre Gilberto Lozano que abiertamente, muy tonto también, fue a la Sedena y les entregó un documento exhortándolos a que se revelaran en contra de Andrés Manuel López Obrador, de que lo tumbaran del poder, que se revelaran, que se pusieran del lado del pueblo y que no sé qué, ¿no? Cuando la mayoría del pueblo pues está con Andrés Manuel. Es que estos tipos alucinan en su cabeza, o sea, no tienen, tienen cerebro. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, dijo a través de sus redes sociales que un grupo opositor, Antilópez Obrador, se reunió en días pasados para que lo que según Noroña dice que es para planear derrocar a AMLO, aunque también aseguró que se la persignan, o sea, que ya saben qué, o sea, se la, ya saben qué, pero lo están intentando. Pero esa es la nota, eso es lo importante, ¿no? Aunque ya sabemos que tiene la mayoría Andrés Manuel, que no lo van a lograr. Esa es la situación. No es broma, ¿eh? Lo que estamos viendo. Aquí está. Dice Fernández Noroña, he ahí los conspiradores contra nuestro gobierno, incluyendo a Jesús Zambrano. Y lo pone aquí, ¿no? Jesús Zambrano, hombre de izquierda según esa falsa izquierda, la del PRD, ¿no? Fundador del PRD, progresista según, ¿no? Fernández Noroña, estas son las capturas que él mismo hace. Él tiene ahí en su cuenta de Facebook, también lo subió, y en su cuenta de Twitter. Y dice lo siguiente, mis fuentes de información me dicen que se reunieron recientemente en el rancho Fox, o sea, en el rancho Vicente Fox, ese que hizo Vicente Fox a costa del erario, a costa de todos los mexicanos. O sea, se reunió Fox, Jorge Castañeda, Goodman, este tipo de aquí, el gran perdedor, porque asesoró a Ricardo Naya y perdió, fue candidato a la presidencia independiente y también perdió. Este estuvo con Vicente Fox, que se reunió también Jesús Ortega, estuvo ahí, quien es un ex dirigente del PRD. Para que vean que a Fox no le importa, no le importa el partido. Lo que le importa es que estén en contra de Andrés Manuel López Obrador, no le importa la ideología de la gente, no le importa de dónde vienen, lo que le importa es que estén, otra vez lo digo, lo vuelvo a repetir, en contra del presidente, ¿no? Ese es el odio que le tiene Vicente Fox a Andrés Manuel, es gigantesco, es increíble. Bueno, este señor Jesús Ortega Martínez también estuvo ahí en la reunión, como lo dice Fernández Noroña, ¿no? También estuvo otros tipos, llamado Acosta Naranjo, Gustavo Madero, ¿ya saben quién es? Este es el mismo, el mismo que en la Cámara de Senadores, hace dos días, pues usó agresiones físicas en contra de ahí, de algunas, de la presidenta, ¿no? Como lo vimos, y aplastó a unas personas atrás. Y también dice Noroña que estuvo José Narro, un priista, que estuvo 46 años en ese partido y que fue secretario de Salud, secretario de Salud con Enrique Peña Nieto, nada más, amigos, amigas. También dice que entre otros, no eran todos, con la idea de, ¿qué dice? Derrocar al compañero presidente López Obrador. Pero dice Fernández Noroña al final, muy acertado, diciendo, nos la persignan, ya saben qué, amigos, amigas. Y esa es la situación. Incluso le siguió Fernández Noroña diciendo que faltaron otros dos conspiradores que estuvieron en esa reunión, ya saben qué, ahí dice, del Rancho Fox. Esa reunión, pues, que no tiene mucha credibilidad y que no tiene, que no representa nada, pues, porque se la persignan. Pues, estuvo también Carlos Salasraqui y Rubén Aguilar Camín. Sí, ese mismo al que Salinas de Gortari le regaló una imprenta, este último, ¿no? Y Carlos Salasraqui, pues, ese señor, ese chayotero, que toda su vida ha estado al lado del poder, pues, para cobrar, ¿no? Cobrar chayote. Y ahorita que no hay chayote, pues, ya, anda muy criticón el señor. Dice, que de toda la reunión, el primero aquí citado era el más rabioso. Carlos Salasraqui, el más rabioso en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí está Carlos Salasraqui, ¿se acuerdan de este video? Pura hipocresía del señor, amigos y amigas. Aquí, saludándole, diciéndole, presidente, y que no sé qué, ¿no? Esperándole a ver si le daba chayote, pero no le dio nada. ¿Cómo está el presidente? 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 Me da mucho gusto. ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo está el presidente? Ahí está, ¿no? Toda la hipocresía del señor, el más rabioso de todos, según Fernández Noroña. Algo increíble, amigos y amigas. Le dio el abrazo de Judas ahí a este señor. Algo, algo sumamente ridículo, ¿no? Y ahora chequen el siguiente video, que es el mismo que les puse casi al principio. El presidente Vicente Fox regresa a la polémica al afirmar que en el 2006 sí cargó los dados en contra de Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista radiofónica, Fox dijo que el juego democrático le permitía hacer eso y por lo tanto lo hizo. Los dichos del expresidente ya fueron condenados por Jesús Ortega, presidente nacional del PRD. Dijo que no hay ninguna justificación ni política ni ética para la intervención del expresidente Vicente Fox en contra de Andrés Manuel López Obrador. En tanto, el líder del PAN, César Nava, consideró que la expresión de Vicente Fox fue coloquial en todo caso y que el expresidente apoyó en lo personal a Felipe Calderón. En otras reacciones a los dichos del expresidente Vicente Fox, los dirigentes de Nueva Izquierda en el PRD afirmaron que las palabras de Fox son una confirmación de que en el año 2006 le robaron la presidencia al mismo Andrés Manuel López Obrador. Es la corroboración de un hecho que nosotros afirmamos, que el PRD afirmó que el PAN y sus gobernantes detuvieron la transición democrática en el país. Vicente Fox se expresa así con la irresponsabilidad que le caracterizó por seis años. Esta reunión no nos debe de extrañar, pues todos los que se reunieron son estos señores que siempre han estado en contra del presidente. No importa si son capitalistas o comunistas, socialistas, fascistas, o sea, cualquier ideología política, sea cual sea, lo que les importa es que no está Andrés Manuel en el poder. Eso es lo que les importa, la persona. No sé, es irracional el odio que le tienen al presidente. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué les habrá hecho? O sea, Andrés Manuel, o sea, la persona más noble que yo he visto, ¿no? De cómo actúa, cómo habla, cómo se expresa, cómo piensa. Y se me hace súper raro que haya gente que, pues, le desagrade tanto al presidente. Es increíble. Y es que el doctor Alfredo Jalife da unas declaraciones sumamente increíbles y un poco escandalosas acerca del tema del por qué quieren sacar a Andrés Manuel López Obrador los de la derecha, ¿no? Esto es lo que dice el doctor Alfredo Jalife. Lo pueden leer en pantalla. Es algo sumamente, pues, de que hay que analizarlo, hay que checarlo. Vamos a ver el video. Doctor Jalife, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Emanuel. A tus órdenes. ¿Riesgo en México por las Fuerzas Armadas cuando, pues, se sabe que no tiene la mejor relación el presidente López Obrador en este escenario global que estás planteando? Es una excelente pregunta. Gandhi era oposición. Nunca gobernó y lo mataron. Martin Luther King, que también cita Andrés, era oposición y lo mataron. Es decir, ser pacifista en un mundo tan militarista, hay que tener mucho cuidado. Oye, Andrés Manuel, ya no se debe ni siquiera a Tabasco, se debe al país. ¿Que pueden matar a López Obrador? ¿Nos estás diciendo eso? Pues sí, obviamente, mira, Fox, Caderón, los Krause, Loretito, Loretote, el Reforma, Televisa, Coparmex con este Gustavo de Hoyos Negros, sueñan con matar a Andrés Manuel. Por eso él tiene que tener mucho cuidado. Es decir, ya no puede estar ahí viajando en esos aviones comerciales a la luz de nadie. Lo hace en el mundo. ¿Hay una conspiración contra López Obrador? Bueno, mira, no lo sé, pero si se les da la oportunidad, la van a usar. Muy importante el tema de Evo. Cuánta polémica, cuántos comentarios en la mesa. ¿Hizo bien el gobierno de México en darle asilo a Evo? Sí, muy bien. Yo creo que marca la pauta histórica del país. México es un país de asilo. Sin embargo, consideran que toma postura al momento de recibir a Evo, incluso de Charles Flores, dice que fue un buen gobernante, cuando todos los demás que lo señalan dicen Evo dictador. Mira, no puede ser dictador alguien que fue elegido. En esta cuarta ocasión ya se estaba preparando el golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué hay detrás? El litio. La mayor reserva de litio del mundo la tiene Bolivia. Bueno, ¿para qué sirve el litio? Bueno, pues es la lucha del siglo XXI, porque va a servir para los smartphones, la revolución de los smartphones. Pero México también tiene excelentes relaciones con Trump, que es el que fomenta el golpe de Estado en Bolivia. Y pues ahí está, amigos, amigas, la entrevista completa la pueden ver ahí en esa dirección que están viendo en pantalla, xevt.com. Ya saben, ya conocen a este periodista de allá de Tabasco, que pues siempre entrevista al doctor Jalife y da unas grandes revelaciones. ¿Cómo la ven? Vicente Fox, el conspirador número uno que estamos teniendo aquí en México. Eso es traición a la patria, amigos, amigas. Se está poniendo en riesgo a la nación y está violando el artículo 123 del Código Penal Federal. Y ya podemos, acuérdense, con la consulta ciudadana, poder juzgar a los expresidentes. Y el primero, el primero, bueno, sería el segundo, yo creo. El primero sería Calderón y el segundo, pues ya Fox, Foxito, y ya después los demás. Amigos, amigas, esa es la información. Díganme ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Yo soy Isaias Ramírez. Entonces, reporté para que se diga verdades. Suscríbanse al canal porque eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir subiendo videos. Nos vemos a la próxima. Chau, chau. Y dale like si te gustó la información.